Música Hola soy Ángel Stax19 y hoy estamos en un nuevo video Madre mía chicos Pues bueno hoy estamos en un nuevo video Con no tanto Nuevo porque ya lo hemos experimentado varias veces En el canal porque este video va a tratar de Unboxing y ya lo hemos hecho varias veces en el canal Así que antes que nada Quiero darle muchas gracias a todas las personas que se han Suscrito en el canal en este año O sea gracias a ustedes hemos podido llegar a los 700 suscriptores cosa que no habíamos Podido lograr el año pasado así que Se los agradezco muchísimo esperemos que en este Poco tiempo que queda de aquí a diciembre Que son más o menos aproximadamente Bueno de aquí hasta que se acabe el año Esperemos aproximadamente llegar a los mil suscriptores Que nos faltan aproximadamente 300 suscriptores por ahí pero esperemos Lograrlo antes de tiempo para poder Así que me dejo de tantas ñoñerías Y nos vamos ahora si con lo que venimos a hacer El día de hoy vamos a hablar acerca de De este tecladillo el Arc Hand Este teclado mecánico Hermoso teclado mecánico Ahorita les vamos a enseñar Les vamos a enseñar la Como es las especificaciones y todo ese tipo de cosas Ya que es un teclado mecánico Y anda rondando alrededor de 1400 pesos mexicanos Lo puedes encontrar en Amazon O en algunas otras tiendas Si eres de México lo podrías encontrar Más fácil en Mercado Libre Yo te dejaré los links aquí abajo Aunque Acá No me patrocinas eh Me podrías patrocinar eh Ponte verguitas Así que ahora si Vamos a hablar sobre este teclado Así que vamos a proceder Con el unboxing y la review Vale chicos Esta es la caja Un poquito sencilla Pero si 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 Eficiente Así como lo ven Esta caja A pesar de que es muy sencilla Es eficiente Vamos a proceder a abrirla Vale chicos Cuando lo abrimos Vemos que está bien protegido Tiene esta parte por acá atrás Para que no se nos mueva el teclado Y viene con esto Para que no se Pues no se llene de polvo En el camino Pero obviamente no se podría llenar de polvo Ya que viene sellado Entonces Eh Pues vamos a proceder A abrirlo Ya ya les digo que la distribución Se hace mediante Amazon O también se hace Mediante Mercado Libre Ya que a mi Para mi es más seguro Amazon O se me hace mejor Comprar por Amazon Ya que es más barato Y es más este Eficiente y veloz Entonces Vamos a proceder A abrirlo Vamos a A ponerlo por aquí Y vemos que por aquí Tiene Eh El disco de instalación La llave que saca las teclas Y el instructivo Bueno básicamente He probado yo el teclado Durante una semana A aproximadamente Para ver el funcionamiento Y para acostumbrarme Al teclado Y para poderles hacer la review Y un unboxing mejor Para que ustedes sepan De que les estoy hablando Y de que tipo de teclado Mecánico estamos hablando Entonces No les voy a recomendar Algo que no Ni siquiera he probado Entonces como ya lo he probado Se los puedo recomendar Ya con el teclado Ya con el teclado aquí En la mano Vemos que es un teclado Negro Es pequeño Ocupa el espacio Que debe de ocupar Para básicamente No tomar mucho espacio El acabado es perfecto Tiene acabado de aluminio Aquí Es un teclado completo Cuenta con disposición En ñ Vamos a acercarlo A ver si podemos Ver que se vea mejor Como vemos por aquí Tiene la ñ ahí Entonces Esa es una disposición En ñ Así que básicamente Sería eso Ahorita vamos a pasar Con las demás especificaciones Esta es la mayor pregunta Que me hago yo Cuando compro un teclado Que no es de México Bueno que yo no conocía Básicamente ya que Este teclado No lo conocía yo Y pues lo conocía Fortunadamente Es uno de los mejores teclados De 2018 Que he probado Yo me iba a comprar El otro Era un Eagle Warrior Revolution Pero me convenció este Pues básicamente Que es lo que me pregunto yo Básicamente Antes de comprar un teclado Si tiene disposición En español Ya que para mí Es mejor que tenga La letra ñ Y que no sea En disposición En inglés Ya que todas las teclas Cambian Después en la parte Posterior Que sería por la parte De atrás Tenemos un detalle Este canalito O este tunelcito Que tenemos por aquí Que básicamente sirve Para que tú puedas Colocar el cable Por aquí Dependiendo a ti El lado que te guste Hay personas que les gusta Colocarlo de aquí Directamente que salga Hacia afuera Y lo conectas directamente A mí personalmente Me gusta esto Ya que yo lo puedo Colocar en esta En esta parte De por aquí Para que salga El cable por aquí Ya que es para mí Más cómodo A que salga Que por aquí Eso siempre Me había preguntado Si un teclado traía Ya igual También lo puedes Colocar todo Todo hasta acá O igualmente Por este lado O hasta acá Bueno chicos Ya tenemos el teclado Conectado a la computadora No sería difícil Conectarlo Simplemente busca Un puerto USB Y conéctalo Es simplemente Pug and Play Este También les dejaré Aquí abajo En la descripción El link del driver Por si tú no tienes Lo mismo que no tiene Mi computadora No tiene lector de discos Y eso es básicamente Para que no tengas Que instalar O sea Para que no tengas Que poner el disco Si no instalas Directamente desde el driver Para mí es más Como desde aquí Les voy a enseñar Cómo funciona Pues tu teclado A la mayoría de personas Les viene en apagado Entonces Para poderlo prender Tienes que presionar La tecla función F5 Te aparecería Esta función Entonces Así vamos a ir Alternando las diferentes Funciones O diferentes Por ejemplo Esta es una estática Que va cambiando de color Así continuamente Vamos a pasar Al siguiente Color Que sería este Al siguiente Que es este Siguiente Siguiente Y siguiente Si tú te preguntas Oye Ángel Y esta es estática No, no es estática Compañero Si tú te pensabas Que era estática Y que ya la habías regado Y habías comprado un teclado Que no te iba a servir De nada Pues estás en lo equivocado Como ves Ya cambió un poquito De color Y es básicamente Porque no hemos activado La velocidad Y de hecho A mí me tocó Pasar ese sufrimiento Ya que no sabía yo Cómo se acomodaba Hasta que lo descubrí Desde aquí Desde mi teclado Pues tienes que apretar Simplemente La tecla función Y este Que este es para modificar La velocidad De eso Cuando te aparezca Brillando Es porque ya está Ya es todo Entonces ahora sí Vamos a apretar La función F5 Y ahora tendríamos La otra función Pero iría más rápido Y esta es la que Más me gusta a mí De las tres funciones De RGB Que tiene Serían estas Este teclado A pesar de ser Un teclado mecánico Pues para empezar Cuenta con la disposición De teclado numérico La mayoría de teclados Mecánicos nuevos Cuentan que no tienen Esta parte de aquí Que es el teclado numérico Ya que pues Ocupa simplemente espacio Y los gamers Ocupan de esta parte Para acá Entonces Sería mejor Que no tuviera esto Lo bueno de este teclado Es que al ser teclado mecánico Cada tecla Cuenta con su botón Único y exclusivo En este caso Contamos con los switches Blue Ya que pues es de color azul Y así se le llaman A este tipo de switch Hay varios tipos de switches Este switch blue Es el que se le conoce Básicamente como el de click Es bastante Más bastante Bastante ruidoso Que el switch red Y ojo Créanme que yo lo he experimentado Así que les quiero decir algo Si van a tenerlo En un lugar Donde no quieren Que los escuchen Sus padres Pues no lo compren Porque me ha pasado Que ya es muy tarde Y pues es como que En mi teclado antiguo Yo quería Presionar las teclas Súper despacito Pero pues básicamente No se puede Ya que son muy ruidosas A la vez es bueno Porque pues el sonido A algunas personas Les gusta Pero a otras personas Les No les favorece tanto Por ese tipo de Problemas Entonces Espero que esto No sea un problema Para ustedes El sonido Ya que pues eso Básicamente Para mí me gusta Y me gusta el sonido Así que vamos a Vamos a ver Así que descubranlo Por ustedes mismos Cómo suena Este teclado Otra ventaja Que tenemos Ante este teclado Es que contamos Con un teclado Antighosting Esto ¿Para qué? Dirás ¿Para qué sirve esto Ángel? Pues esto básicamente Sirve para que puedas Presionar todas las teclas A la vez Y pues obviamente Te va a leer todas las teclas Dirás Pero pues eso sirve Sí compañero Lo que pasa es que a veces Hay personas que se enojan En el Cuando están jugando Entonces tienen la manía De presionar todas las teclas Entonces cuando presionan Un límite de teclas ¡Bum! Es como que si explotar el teléfono El teléfono Es como si explotara el teclado Entonces Esto Pues es la ventaja Que puedes Es la ventaja Que puedes hacer Todo ese tipo de cosas Obviamente no lo vamos a hacer Pero esto también es básicamente Para que reciba la señal De todas las teclas Que presiones Va a escribir O captar Cada una de las teclas Ya que como les dije Anteriormente Que cuenta con un sistema De detección Automático De cada una de las teclas Pues esto es un teclado Impermeable No significa que nos podamos Bañar con el teclado No Pero significa que pues Obviamente si se derrama el agua Si se derrama la coca Por accidente No va a pasar Absolutamente nada Pero pues obviamente Tienes que quitar Su teclita Las teclas que están Junto a esos lugares Y pues obviamente Limpiarlo Así que a mi me gustan Básicamente los teclados Mecánicos Por la comodidad Por el tacto que tiene Ya que a mi se me hace Un poco más sencillo Jugar en este tipo de teclados Es por eso que lo escojo Así que va a ser su decisión Si lo compran o no Yo como les dije Ya les di mi punto de vista Y pues yo lo compro Básicamente porque a mi me gusta El tacto y la jugabilidad Del teclado Así que si a ustedes No les gusta No hay problema No significa que les tiene Que gustar a todo el mundo Esto es simplemente Mi punto de vista Porque no quiero engañar a nadie No con comprar un teclado mecánico O este tipo de teclado Te vas a volver un pro En los videojuegos Esto es simplemente Para una mayor comodidad Obviamente si tienes Tus ventajitas al jugar Ya que pues es más cómodo Y es más fácil Para mi al principio Se me hizo muy difícil Adaptarme a este tipo de teclado Ya que pues tenía Otro tipo de teclado Un teclado tipo mecánico Pero era de membrana Es un poco raro de mencionar Pero así era básicamente Lo que yo tenía Entonces Es básicamente lo que pasa aquí Estamos con un teclado RGD Podremos configurar Y cambiar los colores Del teclado A tu gusto A multitudes Dependiendo ya Como lo quieras Cambiar Dependiendo si del teclado O de la aplicación De computadora Esas son las dos maneras De cambiar las luces RGD A mi sinceramente Me gusta hacerlo Desde el teclado Ya que se me hace Muchísimo más cómodo Pero va a variar Dependiendo como les gusta A ustedes Por ejemplo Mi teclado antiguo Tenía que configurar Por el teclado Así que yo me quedo Con esa opción Así que la manera De cambiar los colores Como yo ya les había dicho Era con la tecla De función F5 Y va a traerle Diferentes modos De retroiluminación Y cambiando estos Vamos a pasar Con los de la Vamos a pasar Con los del F6 Función Nuevamente Más F6 Este Está muy bueno Todo hay que admitirlo Me gusta esta Ya que vean esto Dependiendo La tecla que presiones Se va cambiando El color Así que para mi A mi gusto A mi parecer Se me hace muy guay Esto Así que vamos a pasar Con la otra función Es esta Dependiendo Que fila Vayas tocando Es la que se va a ir Marcando Dependiendo La que tu quieras Esta es básicamente La tecla que toques Pues se va a ir abriendo Hacia los lados La otra función Sería esta Que esta función Es un poco diferente Pero muy buena O bueno A mi parecer También está muy buena Ya que básicamente Lo que hable yo Es lo que se va a elevar Esto Ven Si me callo Se quita Y si empiezo a hablar Se empiezan a elevar Las cosas Estas Así que la otra función Sería esta Que básicamente Es iluminar La parte del teclado Numérico Y esa sería La última Función De teclado Así que pues Esas serían todas De esta parte Otra de las funciones Que son Es F9 Y este pues básicamente Nos trae Aquí ya básicamente Prediseñado Una manera fácil Para jugar Que por ejemplo Aquí tenemos W ASD Que es básicamente Lo de para adelante Para atrás Luego tenemos La QE Y la T La F Y todos estos de acá La M Tabla espaciadora El Alt Control Shift Tabulador Y el teclado Del 1 al 5 Y esto es básicamente Para que se te haga Más fácil Dependiendo que juego Que tienes También lo puedes configurar Mediante la aplicación Pero pues Aquí te trae uno Por si te gustaría Usar este O ya después Usarías otro Esta configuración Esta configuración Es en verde Luego vamos a pasar La de F10 Que no hay nada En F10 Tenemos En el F11 Tenemos una configuración En rojo Que sería básicamente Esta que es otra También para jugar Y la de F12 Que sería La opción número 3 O el tercer guardado De juego Que sería esto Pues tenemos Este otro tipo De juego Pues es básicamente Alternar en juegos Y ya tú irías Buscándole ahí Para ver Cual te gusta más La verdad que cuenta Con infinidad De ellas Tú lo puedes acomodar Dependiendo a tu gusto Así que yo te dejo Esto por aquí Y vamos a continuar Estamos ya en la app De Adcam Acá en la computadora Ya así que básicamente Lo que tienes que hacer aquí O lo que puedes hacer aquí Básicamente por ejemplo Puedes poner todas las teclas De un color diferente Por ejemplo Te voy a mostrar Podemos poner la Q de amarillo Y simplemente le tienes Que ir dando a aceptar Podemos poner Esta de este color Esta de este color Y ir alternando tú Entre los colores que quieras Y los modos diferentes Que quieras Pero ya es de que Le vayas buscando tú mismo Por tu propia cuenta Para que lo descubras tú también Por ejemplo Todo eso yo lo estoy viendo En mi teclado También tenemos acá A la izquierda Estos tipos de modos Que tú puedes ir buscando Son muchísimos modos Así que ya te lo dejaré A tu elección Para que lo vayas buscando Es el turno de la conclusión Y de básicamente Lo que hemos hablado Del teclado Hablaremos acerca de ¿Merece o no Este teclado mecánico Su compra? Yo diría que sí Que sí que merece Su compra Por varios aspectos Uno de eso sería La calidad Es un teclado De bastante calidad Por su precio Que son aproximadamente $1,400 pesos mexicanos Con switch azules Con su RGD Con su instructivo Con su disco de instalación Y con la pieza Que saca las teclas Con un diseño Bastante elegante Es cierto que es sencillo Pero lo que va a hacer Es que te quede bien En cualquier tipo de Z Y después con la iluminación Ya a nosotros nos va a tocar Jugar básicamente Para encontrar la manera De configurar Este teclado mecánico Así que básicamente Esto sería ya todo A mí en un específico Me gusta este teclado mecánico ¿Cambiaría mi teclado viejo por este? Sí, sí lo cambio Y lo cambié Así que si tienes alguna pregunta Aquí abajo en los comentarios Puedes dejarme cualquier tipo De pregunta acerca del teclado Yo con mucho gusto Te la responderé Así que gracias Por haber visto el video Como te dije Déjame todas tus preguntas Aquí abajo Si tienes alguna duda Pregúntame algo Así que ahora sí Suscríbete Compártelo con tus amigos Para que me conozcan Deja tu maravilloso like Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau Chau